En septiembre próximo, el pueblo de Cuba tendrá la posibilidad de ejercer el derecho constitucional y cívico de votar por la concepción de un mejor país. Lo más importante es que las personas estudien el código y analicen los cambios realizados a raíz de las propuestas recogidas en consulta popular. Así ha quedado conformada esta versión número 25, que se someterá al referendo. En opinión de Lilian Abreu Capote, secretaria del Consejo Electoral Provincial en Cienfuegos, se ha centrado la visión del código en puntos específicos y no se han visto todas las bondades que de manera integral tiene el documento legal para la familia, las personas de la tercera edad, con situación de vulnerabilidad o discapacidades, para las madres con niños pequeños, incluso para los propios niños. El nuevo código va sumando elementos que se atemperan a la realidad cubana actual y a la forma en que se está viendo la integración de la familia a nivel mundial. Cuba debe estar insertada en esos cambios que se producen como parte del desarrollo de la propia humanidad. Es el código de la igualdad, es el código de reconocimiento a la pluralidad que tenemos en nuestra sociedad. No es un código que impone un patrón, no es un código que niega, como cada cual asuma, que sea su familia. Al contrario, es un código que tiene en cuenta los derechos que deben tener todos los tipos de familia que hay en el país. Por lo tanto, es un código inclusivo, es un código moderno, es un código humanista. En medio de una situación difícil, se hace necesario reafirmar y concretar nuestros sueños de justicia social, de mejora para la familia cubana. Y eso es lo que está recogiendo el código que será llevado a referendo el próximo 25 de septiembre en acto constitucional único. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.